las mutilaron simbólicamente y después de eso les volvieron a hacer estatuas idénticas es decir, no se trató tampoco de una revolución ideológica que era otra religión, que era otro grupo raro yo pienso que fue un gran sacrificio que hicieron de su propia edad los teotihuacanos para marcar el inicio de otra era una nueva era ya ustedes saben que cada 52 años se sacrificaban edificios y todo mi impresión es que cada 520 años el sacrificio abarcaba ciudades enteras por eso he puesto estos bloques cada 500 años no solo como de edad, ni al escribir sino que la historia refleja esas etapas aquí se acaba una capital aquí surge San Lorenzo, se acaba empieza la venta, se acaba, empieza por ejemplo Izapa, se acaba aquí aquí empieza Teotihuacana y 530 se acaba y así, después del 500 después de Cristo viene un periodo llamado Epi Clásico que fue esteificado hace poco es decir, antes se hablaba del Clásico y después pasamos a Postclásico pero no, no, hay un periodo entre el Clásico y el Postclásico que se llama Epiclásico que es muy diferente a Postclásico y muy diferente a Clásico durante el periodo Clásico hubo grandes estados en la Nahuas uno fue el Estado Maya y el otro el Estado Teotihuacano pero la verdad es que los reinos mayas eran tributarios de Teotihuacano así que podemos hablar del Estado Teotihuacano enorme ahora, a partir del Epi Clásico desaparece Teotihuacano como centro como capital y surgen diferentes capitales en el territorio es evidente lo que pasó hubo un cambio de roles políticos se abrieron aberturas y varias capitales locales también varias lenguas locales incluyendo lo que después sería el Nahuatl aprovechan esa ventana y empiezan a crecer mientras estaba Teotihuacano había un manto unificador sobre los estilos artísticos y sobre las ideologías en el territorio después de Teotihuacano son montones de ciudades ¿a ver quién me puede mencionar alguna de esa época? entre el 500 y el 1000 después de Cristo ciudades plébidas pero no tan grandes como Teotihuacano ¿El Tajín? ¿El Tajín? ¿Tantó? no, Tantó es mil años antes es del 600 al 1000 antes de Cristo ¿Ey? Xochicalco Xochicalco a ver alguna otra en la zona maya surge una muy importante Usmal Usmal Chichén este una ciudad no, Montepalán es 600 antes de Cristo mínimo una ciudad muy vieja que hasta entonces había sido trascendente Cholula de pronto en el Epiclásico estalla se hacen enormes pirámides ahí y se convierte en la Meca de hecho Cholula se convirtió en una ciudad refugio se conocen el concepto de ciudad refugio es decir dentro de los límites políticos de Cholula no podía haber guerras no podía haber los criminales se refugiaban ahí y ya no les podían hacer juicio era una ciudad de salvaguardia contra injusticias y ahí reinaba una teocracia es decir no había reyes o tratos de ni políticos cerca de ahí cerca de ahí fue donde se inventó el maíz o es que preguntan de qué clase de si se sabe cómo se nació el maíz no está claro hay indicios de Sudamérica y otros de acá y aquí algunos de Centro de México y otros de Guatemala se sabe que se inventó pero hay que seguir investigando eso las cepas son igualmente viejas en todos lados hay una teoría bueno se conoce que se supone que se fue evolucionando el grano durante mucho tiempo hasta que se hizo algo que tenía sustancia pero hay una teoría de un tipo albocer que la verdad no me acuerdo de su nombre que parece que el teocintle a la hora de tener una relación química con una relación química con un cobre se convertía en en esa sustancia en ese ahí sustancioso parece que que las coas eran de cobre y entonces provocaban esa reacción o sea es una teoría muy loca pero bueno por ahí hay una investigación yo creo que fue esa elección genética ajá de mutaciones al azar no creo que cobre y nunca mutaciones en el genoma del país pero si es posible que el cobre y otros elementos aceleren lo que ya la mutación hace o lo le den un entorno sí algunos vestigios encontrados en Tihuacán pueden hablar de parte de mar se cree que el centro de radiación es una de las de las dataciones más antiguas de hecho cuando uno ve los maíces fósiles hacia atrás la verdad es que tienen el mismo tamaño hasta hace 8000 años el crecimiento fue rápido no es así que hay secretos todavía y no solo fue rápido sino que generó una marca muy muy clara en los seres humanos por eso comenzaron a decir que el ser humano estaba hecho de maíz ese mito no vino de Asia es una de las otras cosas que caracteriza típicamente la civilización indoamericana porque ese mito no pudo haber venido de Asia obviamente cuando se dijo el hombre fue hecho de maíz se tuvo que abandonar un mito anterior que si vino de Asia y para abandonar ese mito anterior eso significa que el maíz debió haber ejercido un tremendo impacto sobre eso porque los mitos son muy resistentes es difícil abandonar un mito sin embargo cuando buscan entonces cómo empezó el ser humano siempre después de maíz no hay una teoría alternativa entonces fíjense que el periodo epiclásico que fue como derribabilidad entre diferentes ciudades y estados duró hasta el 1100 más o menos 1160 después de Cristo una de esas grandes ciudades de epiclásica fue Tula no tan grande en extensión como en impacto todavía los de Tula bueno Tula se llamaba en esa época Chicopotitla los Chicopotitecas este hablaban una variante del náhuatl llamada náhuatl ellos no pronunciaban TL sino solo la T esa variante aparece en documentos quichés y maya yucatecos con bastante frecuencia por ejemplo aparece en los libros de Chilaparán donde además se fecha y se dice que fueron gente que vinieron hacia el 900 después de Cristo a la península en otras palabras está claro que los de Tula se movieron bastante por territorio no en son de conquista en esa época las imágenes de guerra eran para enaltecer una visión del ser humano la del guerrero y demás pero no creo que por muchas ganas que tuvieran las personas de Tula en Hidalgo pudieran ir a conquistar a pie o por algo que fuera a los mayas que tenían toda una civilización creo que no bien hicieron alianzas intercambiaron presentes y cosas así algo muy importante es que la manera de fechar nos da una clasificación muy exacta de de las etapas en el territorio tan exacta que yo pienso que de hecho la historia se movió en torno a la manera de fechar la la única serie que se conoce de esta época temprana es la de dragón una fecha que tiene un un cargador un dragón que se va por decirlo nada después sigue una serie de la antija que hay varias de la antija hay muchas de la serie de serpientes muchas más acá en la época de los mayas y bueno la serie de viento de Xochicalco toda la llamada más que conocida y la de los mexicas pues ni hablar es de hecho la que más huella la dejó después de la de la que usan los mayas hoy que es la de lagartija ¿y en Xochiteta y Cacastla no se tienen también fechas? si como no fechas de la serie de vientos en Cacastla ¿tú entiendes la serie de vientos? es decir los cargadores eran viento venado viento venado hierba ¿qué más? a ver tengo viento venado hierba movimiento óleo este la serie de conejos si la comprendes bien caza conejo caña es decir los signos son tienen una arquitectura bien mecánica es un mecanismo por lo tanto no hay manera de que haya incongruencias con los signos si tienes un año que se llama así el otro que va a aparecer y el otro sal siempre luego los nombres de los años te dan una manera muy buena de fechar los eventos en el agua en los propios ojos de los anahuacas es decir de los actores de aquella historia ellos fechaban sus propias historias y por supuesto que uno de los elementos más importantes para ello era el ciclo el ciclo largo además si tenían ciclo de millones de años no van a tener ciclo para medir la historia por eso yo pienso que una de las mejores cosas que podríamos hacer es regresar a la clasificación anahuaca de la historia porque entonces veríamos datos que con la clasificación surgida en los años 30 40 la institución antropológica pues no se ve tan clara la siguiente por favor anterior anterior antes a ver ok como que se si bien fíjense que hablemos de logros materiales el primero sin duda fue el maíz el maíz se llamó el náhuatl ¿cómo se llamó el náhuatl? senteo que también significa senteo divino sen divina unidad divina unidad el origen la unidad por excelencia que haya un nombre tan simple una raíz tan corta como sin o sen para nombrar lo mismo la deidad que al maíz nos habla de la tremenda historia de ese concepto De lo viejo que es ese concepto, las palabras mientras más modernas, más complejas, más mezcladas o más largotas salen, ¿ves? Pero estamos hablando de un término sumamente antiguo, por supuesto, la relación es muy simple de entender. El número uno se contaba con qué? Con un granito. Con un granito, y el granito por excelencia es el de maíz. Pero esto generó una asociación de conceptos y lingüística muy rica. Ideológicamente esto era muy rico, porque se estaba diciendo que el origen de todo, por lo tanto, la unidad, está asociado con qué? Con la alimentación. Pero maíz no significaba solo la alimentación del cuerpo, sino sobre todo la alimentación del alma, del espíritu. Puesto que maíz fue un producto voluntario, un producto deliberado. Entonces, comer maíz es hacerse deudor de un proceso de deliberación. ¿Cómo se paga una deuda de ese tipo? Con sangre. ¿Cómo se está? Contrabajando, siendo deliberado, haciendo cosas, continuando la cultura. Luego, la idea detrás de los seres humanos de maíz no es materialismo. No es de qué estamos físicamente hechos. Porque cualquiera comprende que la masa del animal no es lo mismo que la masa del vegetal. Cualquiera comprende que hay una diferencia. La idea detrás del maíz es que somos deudores de cientos y miles, quizás, de personas y de generaciones que se sacrificaron, que trabajaron, que se hicieron responsables de la cultura. Recuerden que el maíz no se queda en el campo una vez que se estica la especie humana. Lo saben, ¿verdad? ¿No sabés eso? Al año siguiente ya se empieza a extinguir. A los dos años ya no hay maíz. Porque por sí solo no fructifica. En otras palabras, hay una relación simbiótica entre el humano y el maíz. Además, había unos procesos muy complejos de administración. La vemos como algo muy simple, pero es una forma de sacarle el máximo provecho a algo que además ya se había inventado. Sí. Y es algo extraordinario. La relación también de la milpa, de la forma de cultivo que se cuidaba una planta con otra. Esa es una tecnología realmente muy alta que nunca tomamos en banda cuando nos comemos una milpa de tortillo. De hecho, por falta de tiempo no me puse a hablar de la milpa, porque es uno de los grandes logros materiales. Lo quise resumir en el maíz, pero la verdad no es solo el maíz. La milpa fue un trabajo muy de experimento, una y otra vez. A ver qué planta funcionaba, con cuál y en qué orden, además. Para que una deshidrara de abono, la siguiente y así. ¿Es el caso del maíz y del pecor? Sí, sí. Por calabaza. No hay que tomar de calabaza. ¿Quién tiene la milpa? No, en qué orden debe ser. De hecho, al romper esa estructura se le dio... Bueno, se rompió parte de los procesos productivos de Anadol. Por eso el progreso hay que tomarlo con cuidado cuando se trata de tecnologías tan antiguas. Porque es difícil sustituir en unos pocos años de experimentación, milenios de experimentación. Son milenios de supervivencia. Sí. ¿Perdón, un trago. Además, esa asociación de cereal con la... de guminosa, que es la que permite que haya liquidificación en el suelo. Es una cosa impresionante. Es un proceso. Pero además, en la cuestión física de hacer una milpa, te das cuenta que en el caso de la chinampa ya lleva a la empresa. Sí. Sí. Chinampas y otras técnicas... Terrasas. Sí, terrasas de descongelamiento y cosas así. Era una zona autosustentable. Totalmente. Totalmente. Fíjense que en Anáhuac, en un lugar de mediana productividad, bastaba con trabajar la mitad del año para mantenerse bien y a la familia. La otra mitad la podía dedicar a unas cuestiones culturales. Y había gente que se quejaba. Imagínate. El caso es que la simbiosis a la que me refiero es de tres elementos. Por un lado está el maíz, por otro lado está el ser humano, pero falta un elemento que es fundamental. El trabajo. El trabajo. No se trata solo de humano-maíz, sino humano comprometido en seguir cultivando maíz. Y el maíz comprometido es seguir manteniendo a lo humano porque si no se estima. Entonces se trata de una relación, de hecho, teológica. Es una relación profundamente espiritual. Por eso, si bien en el viejo mundo, por ejemplo, el Mesías fue simbolizado como un animal, en Anáhuac el Mesías...